Dani, la inmigración Aún me acuerdo de aquel día Cuando decidí dejar atrás mi rebeldía Con tan solo un par de años he entendido Que hay alguien que quiere y siempre va a estar conmigo Él también quiere estar contigo Pero tú no le das permiso Y por eso es que hoy te invito Solo atrévete y verás Cómo tu vida va a cambiar Solo atrévete a cambiar Porque él es el camino, la verde y la vida Solo atrévete y verás Cómo tu vida va a cambiar Solo atrévete a cambiar Porque él es el camino, la verde y la vida Él te hará más bueno, bueno mucho más de lo que era Él quiere estar contigo y darte vida eterna Él toca la puerta y si le abres cenará contigo Y te vestirás de las prendas que él mismo ha vestido Si te sientes mala y esta es pa' consolarte Brother te aseguro que Dios nunca dejará de amarte Siempre estás allí pa' tus lágrimas secarte Y en el momento difícil vas a acompañarte Porque es que es así, él no quiere que estés triste Yo levanto la mirada y digo Dios que feliz me hiciste y si lo hizo conmigo Pues contigo puede hacerlo Él mejorará tu vida y cumplirá todos tus sueños Solo atrévete y verás Cómo tu vida va a cambiar Solo atrévete a cambiar Porque él es el camino, la verde y la vida Solo atrévete y verás Cómo tu vida va a cambiar Solo atrévete a cambiar Porque él es el camino, la verde y la vida Yo no he de recuerda Que si creyeres con todo tu corazón Y confesar con tu boca Que Jesucristo el Señor Será realmente salvo Solo atrévete y verás Cómo tu vida va a cambiar Solo atrévete a cambiar Porque él es el camino, la verde y la vida Solo atrévete y verás Cómo tu vida va a cambiar Solo atrévete a cambiar Porque él es el camino, la verde y la vida Dani la eminencia Desde Isla Record No importa lo que hayas hecho No importa por qué O cuál sea la situación que estés pasando Ven a él Recuerda Que él no hace sesión de persona Él te ama Y quiere mejorar tu vida ¿Ok? Él te ama Que él no hace sesión de personas Pero tú de皇ak Coordinados Gracias Muchas gracias Este evento No importa lo que hayas hecho Solo décer Con compras Sí Lamento